Y se fueron los participantes de la primera competencia en Goldstream Park. Retrasa Summer Store Strix. Se ha quedado en la última posición. Viene el alazán Hendrickson a buscar la punta. En el segundo se coloca Amiral's Wave. En la tercera posición avanza por dentro, Haber Dasherri. Más atrás se está colocando por la parte de afuera, Crichtoman. En el penúltimo se queda de mar. Último lo está haciendo Summer Store Strix. Recta de enfrente en Goldstream Park. 24-4 es el parcial para el primer cuarto de milla Hendrickson. El número 7 señala el camino. Crichtoman se ha colocado en el segundo. En el tercero, Admirals Wave. En la cuarta posición se está movilizando Haber Dasherri. Más atrás se está haciendo lo propio Demar. Y se queda en la última posición. Tal cual como partió el número 4, Summer Store Strix. El parcial de la media milla fue de 49-2. Por fuera Crichtoman. Por dentro Hendrickson. Pelean por la primera posición. En el tercero avanza Admirals Wave. En el cuarto lo está haciendo Demar. Se queda en la quinta posición. Haber Dasherri trata de acercarse al número 4, Summer Store Strix. Sigue la lucha fuerte, amigos. Por la primera posición. Por fuera desplaza el número 3, Crichtoman. En 1-12-3 para los 6 Fairlands. Cuando ingresan a la recta decisiva. Se sostiene adentro Hendrickson. Ahora en el tercero por fuera avanza Demar. Por dentro busca colarse el 4, Summer Store Strix. Y no haya por dónde pasar Admiral Wave. El 5 de mar ha tomado la punta. Saca ventaja. Y con Fernando Jara liquida la primera de la tarde en Gulfstream Park. La segunda posición corresponde al número 8, Admiral Wave. El tercero es para Crichtoman. Cuarto Hendrickson. Quinto Summer Store Strix. Último, Haber Dasherri.